Última hora, última hora, última hora, última hora. Dos muertos se reportan a esta hora del mediodía en un tiroteo en el lago de Yohoa. Gerardo Ramos en vivo y en directo nos brinda los detalles que se conocen hasta ahora. Hay hermetismo entre las autoridades también, Gerardo. Última hora, última hora, última hora. Así es, licenciada. Buenas tardes. Qué gusto saludarlos a esta hora del mediodía. Informarles sobre este fuerte tiroteo que se ha dado a cercanías del lago de Yohoa y que se supone ha dejado a dos personas muertas. Las autoridades policiales están haciendo ya las indagaciones correspondientes para poder hacer la confirmación si hay heridos en este tiroteo que se ha reportado aquí en la zona norte de nuestro país. Por ahora, pues, hemos obtenido algunas imágenes que se han compartido ya y se han difundido en algunos medios de comunicación, como por ejemplo las redes sociales. A través de WhatsApp ya circulan también algunos videos. Estaremos muy al tanto para poder ampliar los detalles de esta noticia en las próximas emisiones informativas. Por ahora, pues, lo que le podemos comentar es que las autoridades han detallado que es un fuerte tiroteo que ha dejado a dos personas muertas. Como se puede observar a través de las imágenes, han quedado tendidas precisamente a un costado de un vehículo que se supone es en el que se transportaban estos dos jóvenes. Estaremos al tanto para poder brindar mayor información.